¿Saben ustedes que han hecho una campaña desde el Gobierno andaluz que yo creo que refleja bastante bien la borrachera de mayoría absoluta y la soberbia con la que este Gobierno andaluz se maneja al frente del poder? Han hecho una campaña donde nos dicen a todos los andaluces y andaluzas que somos líderes en absolutamente todo. Andalucía es líder en todo. Y entonces, pues bueno, llevan una semana con esa campaña, que a saber lo que nos ha costado a los andaluces y a las andaluzas, que forma parte de esa hoja de ruta que tiene el señor Moreno Bonilla, muy preocupado por su imagen, muy preocupado por salir bien en la foto, muy preocupado por parecer un señor moderado y dialogante y, por supuesto, muy preocupado en evidenciar que su Gobierno funciona a la perfección y que todo es fantástico, maravilloso, que son unos auténticos gestores y que son líderes en todo. Pues fíjense qué cosa más curiosa que toda esta campaña de marketing y publicidad basada en el liderazgo andaluz por encima de todas las cosas. Ayer, un titular, solo un titular, que repitieron muchos medios de comunicación y que hoy también ha sido repetido por muchos medios de comunicación, un titular se carga de un plumazo toda la campaña institucional de mentira y de postureo y de andalucismo de hojalata que tiene el señor Moreno Bonilla. Ese titular es que casi un 40% de los andaluces está en riesgo de pobreza y exclusión social. ¿Cómo se puede ser líder en todo cuando cuatro de cada diez andaluces está en tasa de pobreza y son personas con carencias materiales y sociales severas? Repito, casi un 40%. En eso sí que somos unos auténticos líderes. Gracias. Gracias.